Bueno gente, espero que tengan un buen día. Los Dremors continuaron gobernando un reino, mientras Gaster y sus seguidores iniciaron otro reino, creando así dos de los tres países subterráneos. La gente de su nuevo país lo hizo su rey, y hasta el día de hoy gobierna sobre un reino inquieto, planeando constantemente su escape y eventual conquista del mundo de la superficie. Gaster, por razones obvias, no se lleva bien con su hijo, pero los dos rara vez discuten. En gran medida, esto se debe a que Papyrus es demasiado sabio para mencionar el tema de los humanos, o sus diferencias personales en términos de política, en la presencia de su padre. En este universo, Papyrus es el príncipe de uno de los tres reinos monstruos en el metro, e hijo del rey científico. Siempre amable y benevolente, con frecuencia se le puede ver interactuando con sus súbditos. Su mayor deseo es unir a todos los monstruos, pero el idealismo sin un plan no vale nada, e incluso él lo conoce. Trata de satisfacerse con hacer lo que puede por su propia gente, pero el mero hecho de que no pueda cruzar las fronteras de su reino sin sus guardianes lo limita más de lo que podría decir. Gaster, tiene tendencia a presumir de que su rango supera al de la mayoría de los demás, especialmente cuando sus planes e ideas se ponen en duda. Nunca lo hace de mala intención, solo de manera alegre. En este universo, Sans es un plebeyo que vivía en las calles del reino del rey Gaster, ganándose la vida a duras penas, estafando a otros monstruos con las monedas que tanto les costó ganar. Su hogar estaba formado por una choza en ruinas, y era allí a donde regresaba cada noche con todo lo que había logrado ganar cada día. Esto se detendría cuando intentó estafar nada más, ni nada menos que al propio rey científico, pero esto, sorprendentemente, resultaría ser un gran intercambio de fortuna cuando el joven príncipe convenció a su padre para que mostrara misericordia al esqueleto sinvergüenza. Sans entonces se convertiría en el asistente personal del príncipe, siempre leal y fiel a su maestro, y casi nunca faltaría a su lado. Como su confidente de confianza, puede darle consejos y alejarlo de los problemas. Sus días de sobrevivir gracias a su ingenio y engañar a otros por dinero son muy útiles para esto, pero si intenta engañar a alguien, invariablemente será atrapado por el príncipe Papyrus. En este universo, Frisk es un niño humano de 12 años que se cayó de la superficie después de escalar el monte Bot. Tienen todos los elementos esenciales empaquetados en su mochila, y ahora está tratando de abrirse camino a través de los tres reinos subterráneos. Alguien puso una pegatina de cara sonriente en su suéter, pero Frisk no puede recordar quién lo hizo. En este universo, Chara es un príncipe y fue el primer niño humano que cayó al subsuelo desde el agujero del monte Bot. Fue adoptado por el rey y la reina Dreenur, y tratado como hermano de su hijo, el príncipe Asriel. Se tomaba en serio su título, pero tenía tendencia a usarlo contra otros y abusar de su poder. Se dice que los príncipes pensaron que de alguna manera podrían unir los tres reinos monstruosos. Ahora les narraré el cómic para luego finalizar el video con unos datos. La historia da inicio con Frisk cayendo al subsuelo, luego de la caída termina despertando, y se percata que está totalmente intacto y sin heridas, también se percata que no hay nadie en esa zona. Antes de continuar con el camino, Frisk decide examinarse a sí mismo para ver si no tiene alguna herida, posiblemente su mochila y las flores suavizaron su caída. Luego de examinar su cuerpo, decide examinar su mochila, donde apreciamos que tiene varios objetos. Como una soga de 3 metros, una caja de vendas, un cuchillo de juguete, una barra de granola, un silbato, y su peluche favorito, el cual se parece mucho a Flowey. Luego de examinar todo decide seguir su camino a través de aquella puerta extraña, cuando se adentra a las ruinas, se percata que está extremadamente silenciosa y las paredes están cubiertas de enredaderas y maleza, parece que no hubo nadie aquí hace mucho tiempo. Frisk sigue su camino hasta encontrarse con Abstablock, el cual no se dio cuenta de la presencia de Frisk y está bloqueando su camino. Frisk decide acercarse a Abstablock para preguntarle dónde se encuentra, además le pregunta si se encuentra bien ya que está sumido en sus pensamientos. Además, le dice que su traje es muy elegante y bonito. Abstablock vuelve en sí y le agradece por el cumplido, además le contesta diciendo que se encuentra en las ruinas, aquel lugar solía ser su hogar pero ahora nadie vive aquí, solamente viene aquí para poder estar solo. Abstablock le cuenta a Frisk que su trabajo es realmente estresante y no es fácil tratar con la gente, utiliza el traje para ser importante pero se cuestiona si realmente lo merece. Frisk le contesta diciendo que a su parecer él es importante y que puede manejar esos problemas con facilidad. Abstablock se alegra por la simpatía y empatía de Frisk y decide quitarse del camino para que el niño siga su camino. Cuando Frisk logra salir de las ruinas, se encuentra con un sitio igual de tranquilo y vacío, preguntándose dónde se habrá ido la gente de aquel sitio, percatándose de aquella casa y decidiendo entrar en ella. Cuando entra en la casa no se sorprende al verla abandonada, está llena de polvo y cubierta de telarañas, aún así a pesar de estar abandonada, parece acogedor. Frisk decide investigar el sitio yendo por el lado izquierdo primero, aunque se le dificulta moverse tranquilamente por la oscuridad que hay. Frisk se acerca al sillón que está al lado de la chimenea, parece haber sido un sitio acogedor, pero se nota que ha pasado mucho tiempo desde que alguien habitó en aquel hogar. Frisk sigue investigando y decide hablar en voz alta, ya que quizás haya alguien, ya que sin abstablo que está en aquel sitio posiblemente haya otro ser también. A pesar de hablar con un tono alto, nadie le respondía, así que Frisk asume que no había nadie. Una vez que llega a la cocina decide revisar el refrigerador, pero por supuesto aquel objeto se encontraba vacío. Frisk se encuentra con un cuchillo en el frigorífico, el cual a pesar de las demás cosas de la casa, este objeto aún se encuentra en buen estado y aún mantiene su filo. Aún así Frisk decide guardar el cuchillo en un cajón, ya que aunque pueda servirle para defenderse en una situación complicada, prefiere no manejar algo tan peligroso, pensando que podrá solucionar las cosas de otra manera. Luego de eso, Frisk sigue investigando el resto de la casa con la esperanza de encontrar algo útil o aprender sobre qué tipo de personas vivían en aquella casa. En la primera habitación no hay nada útil, era un dormitorio para niños el cual no tenía ningún objeto, en la segunda habitación se encuentra con un dormitorio grande, posiblemente hayan sido de los padres, en esta habitación se encuentra con una vela vieja, aunque no tiene cerillas ni mechero, aún así Frisk decide guardar la vela en su mochila. Cuando Frisk terminó de revisar toda la casa, decide bajar por las escaleras, ya que después de todo no tiene otra forma de continuar desde afuera de aquella casa. Cada vez que Frisk se adentraba más abajo, más oscuro se ponía, decide poner una mano en la pared para poder guiarse, llega un punto que todo se vuelve completamente negro por la oscuridad, entre más baja empezaba a sentir olores raros, como a ropa sucia y polvo, finalmente Frisk comienza a ver una luz, y decide caminar más rápido hacia ella, aún con la mano en la pared para asegurarse de no terminar cayéndose o perdiéndose, aunque no es probable ya que ahora tiene la luz como guía. Cuando Frisk finalmente logra salir, sus ojos se tardan un momento en adaptarse, ya que en este lugar hay más luz en comparación con las ruinas, además que hace mucho frío y el suelo está cubierto de nieve. Frisk sigue su camino hasta encontrarse con un barranco, el cual no puede saltarlo ya que seguramente sea muy profundo, aunque se percata que hay un puente para cruzar pero se nota que está en mal estado. Aún así Frisk supone que el puente debería poder aguantar su peso. Frisk se acerca al puente y pisa con cuidado la primera tabla cubierta de nieve, percatándose que aquella tabla se siente sólida. Aún así Frisk no se siente seguro y decide atarse con la soga, pero se da cuenta que la soga no es lo suficientemente larga para atarlo al árbol más cercano. Así que Frisk decide arriesgarse a cruzar el puente sin seguridad, aunque decide quitarle la nieve a las tablas delanteras, para no tener tanto peso en aquel viejo y descuidado puente, cada paso que Frisk daba se escuchaba el crujido de las tablas. Cuando Frisk logra llegar a la mitad del puente, este se termina rompiendo y aquel humano grita por el miedo a morir, pero alguien logra sujetar su cuerda, haciendo que Frisk se golpeara contra la pared de la grieta y dejándolo sin aliento y soch por el momento. Aún así se da cuenta que está otra vez en la nieve, pero le duele el cuerpo y aún sigue temblando del miedo, del shock, el frío y el dolor de haberse estrellado contra un muro de piedra. La persona que lo salvó le habla a Frisk, preguntándole si se encuentra bien o si por lo menos lo escucha, Frisk logra recuperar la compostura y se percata que la persona está frente a él, aunque solamente puede apreciar unas botas rojas. Aquella persona le sigue hablando, diciéndole que intentó decirle que el puente se iba a terminar rompiendo pero no lo escucho. Cuando Frisk finalmente recupera por completo la compostura decide mirar hacia arriba, sorprendiéndose de ver a una conejo de aspecto humanoide, Frisk se esperaba que aquel monstruo fuese un esqueleto, después de todo, ya conoció a un fantasma. La coneja le pregunta qué hace en este sitio de todos modos, ya que estos bosques le pertenecen a Killian, o sea a ella en pocas palabras. Aún así Frisk se encuentra nervioso y decide sacar su peluche para abrazarlo y antes de responderle a su salvadora. Finalmente Frisk le responde, diciéndole que se llama Frisk y que se encuentra perdido. La mujer conejo se sorprende por la respuesta, y su actitud cambia pasando de ser brusca a indecisa, preguntándole a Frisk si acaso se encuentra vulnerable. Killian le ofrece acompañarla si es, que quiere un lugar para calentarse, entrando por el bosque. Frisk se percata que hay un letrero que indica una ciudad más adelante, pero aún así decide seguir a su salvadora, el camino fue largo y silencioso, ya que ninguno dijo de los dos dijo nada. Luego de un largo rato, llegan a una cabaña en la profundidad de aquel bosque helado, Frisk se percata que hay un completo silencio en el sitio, a excepción del sonido de sus pasos. Cuando entran a la caballa, Killian se sorprende que Frisk viniera de las ruinas, ya que no recuerda la última vez que escucho que alguien entrara o saliera de aquel sitio. Además Killian resalta que nunca vio a un monstruo parecido a Frisk, y le pregunta qué clase de monstruo es si no le importa responder. Frisk no sabe qué responder, no sabe si mentir o decir que es un humano. Aún así, Frisk le contesta diciéndole que es un niño. Killian le responde diciendo que supone que lo es, aunque eso no le responde a la pregunta. Frisk decide decir la verdad, diciéndole que no es un monstruo en absoluto. La reacción de Killian cambió inmediatamente y se sorprende, preguntándole si acaso es un humano. Ella tenía una corazonada, aún así simplemente no quería que fuese verdad que él fuera un humano. Sin embargo, después de un momento de extraña melancolía, ella cambia de tema por completo y se aleja de Frisk. Killian enciende la chimenea y le dice a Frisk que puede calentarse ya que debe estar helado, luego de encender la chimenea, ella deja a Frisk solo en aquel sitio mientras ella prepara la cena. Frisk decide calentarse las manos y su cuerpo, haciendo que su ropa se sienta más cómoda con el calor y en poco tiempo se recupera. Frisk decide echar un vistazo a la cabaña, en realidad era bastante pequeña, todo estaba en una sola habitación, con la cocina de un lado y lo demás en el otro, vio todo apenas entrar por la puerta. Aún así, a Frisk le sorprende que la cama esté en el lugar opuesto, aunque solo sea porque nunca haya visto una mesa de comedor y una cama en una misma habitación. Además también se percata que Killian tiene varios elementos interesantes, como unas hierbas secas, un botiquín de primeros auxilios en un estante cerca de la cama de Killian, y una escoba hecha a mano que se ve bonita por su artesanía. Luego de explorar la pequeña cabaña, Frisk decide ir con Killian para ayudarla a preparar la cena, la coneja humanoide acepta su ayuda, y le dice que se acerque a la mesa para ayudarla cortando las verduras. Y hasta aquí llegó el cómic jaja, otra vez más les traigo un universo abandonado. El creador del universo se llama Atlas Witte, el universo fue creado el 16 de junio del 2016, y su última actualización fue el 9 de mayo del 2019. Y eso ha sido todo, gente, creo que les ha gustado, y nos vemos en el próximo con más o mejor aéreo.